como estaban amigos en esta oportunidad quiero enseñarles una una cabecita de un ternerito que me lo regaló un amigo de machala ecuador esta cabecita lo tenía ya guardado hace muchos años pero que no recordaba por qué lugar le había puesto y acabo de encontrarlo pero lo encuentro lleno de polvo incluso le entraba algunas algunas polias ya le han hecho hueco por acá los ojitos se han despintado acá también lo las polias han tratado de conversarlo al cuero y bueno pero ya lo tengo acá y lo que voy a hacer darle su limpieza para luego colgarlo en mi oficina es un recuerdo que vale la pena porque cuando uno hace un viaje largo y encuentras un amigo y te lo seca y lo da con mucho cariño y bueno uno lo guarda ahora voy a dar su limpieza como ven está todo sucio acá las pestañitas se van a punto de salirse también ya tengo que darle con mucho cuidado las orejitas están yendo de polvo también ya se han secado tengo que remojarlo y ponerle nuevamente una madera que se yo para enderazarle a la orejita que está todo todo arrugado por acá esta cabeza tiene madera y interiormente tiene acerrín acá se nota el acerrín que está saliendo como veía el gusano uno comió el cuero pero el acerrín está ahí calculo que este ternerito habría tenido más o menos de 10 a 15 días es muy tierno como ven mira su carita mira su cabecita por acá le estaría haciendo su cuernito pero no da pena pero cuál habría sido el motivo de su muerte lo cierto que el amigo me lo regaló con mucho cariño y lo tengo acá en perú y esto lo pondré en mi oficina como un recuerdo espero que les guste esta cabecita y si te gustó dale un like al canal y suscríbete más adelante ya tendré tendré más vídeos más novedades para que ustedes puedan aprender disfrutar de cada vídeo que estoy realizando muchas gracias muchas gracias